¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se prepara finalmente a la rumira por Ruzio Aksensi. Se prepara también Cristian Rodríguez. Cuando la lleva Álvaro Jiménez. Busca la acción individual. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Caldas! ¡Gol de Álvaro Jiménez! ¡Golazo de Álvaro Jiménez! Levantando y picando. Y superando a Isaac Larios. ¡Gol de Álvaro Jiménez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Álvaro Jiménez! Sigue zafarse ahora. El favor del Caldas. La mueve Sito. Puede parar el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Caldas! ¡Gol de Cristian Rodríguez! Desviando ese disparo de Sito Ricard. Empata el partido. Ahora sí, plazos arriba. La mueve Rubira. Rubira delante de Isaac Larios. La para Isaac Larios. Y atención al rebote. Bola para Sito. La para de nuevo. La paró Isaac Larios. La sacó con el stick. Y a la bola para Marcos López. Jordi Gavarra. Gavarra fue para el disparo. La toca, perdón, Xavi Rubira. La recupera Ruché. Atención a la contra del Caldas. Bola para Sito. Se le escapa al control. La juega con Ferran Raza. Cae el suelo. No señala nada a los colegiados. Bola para Ferranos. Así que la posición para el Caldas. Y se acaba el partido final. En el pavallón de la Torre Roja. Empate a dos.